En el marco del programa Vecinos, la concesionaria Ruta del Sol, Consol y el Ejército Nacional le brindaron a la comunidad de un sector de la zona rural un día de atención médica, así como la diversión e integración. Con la participación de más de 80 habitantes de la vereda Morro Caliente, el municipio de Puerto Boyacá, personal médico del Ejército brindaron atención en Medicina General, valoración odontológica. Asimismo, los funcionarios de la Ruta del Sol Sector 2 realizaron una serie de actividades dirigidas a capacitar niños, jóvenes y adultos sobre el adecuado uso de la vía, conocimiento y respeto de las señales de tránsito. Durante todo el día, los participantes pudieron disfrutar de actividades recreativas, juegos y presentaciones de payasos, creando un espacio de unión en esta comunidad.